Caja Fresca ASMR pico, pico, pico ¿Como estas? Espero que estés muy bien ¿estás lista? ¿estás listo? para relajarte con mis manos voy a jalar todos esos pensamientos que te estorban voy relajándote cada vez más inhalando lentamente sosténlo y exhala inhala sosténlo y exhala de nuevo inhala sosténlo y exhala y exhala relájate cada vez más permítete que los pensamientos que brotan en tu mente pensamientos indeseables simplemente fluyan fluyan ans afloyan afloyan nu afloyan Gracias. Tranquilícate Todo va a estar bien Si, relajándote Estoy absorbiendo tu energía negativa con mis manos Si, relajándote Los ojos se sienten cada vez más Pesados Cada vez más Pesados 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 Esta noche vas a dormir despejada Despejada de tu mente Pesados 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 Descansa Eres valiosa Eres valiosa Eres valiosa Tienes todo dentro de ti Para poder triunfar Para poder seguir Con tus planes Perseguir tus sueños Todo está dentro de ti Está aquí En tu cabeza Eres valiosa Eres valiosa No lo dudes A dormir Con toda tranquilidad De que mañana Es un día nuevo Para manifestar la realidad Que quieres Gracias 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 y ya y ya está y ya está